Listo, entonces el día de hoy vamos a comenzar a realizar las funciones financieras Vamos a hacer un ejercicio número uno Pero por favor, quiero que participen todos, ¿sí? Por favor, que participen todos ¿Ya? Quiero que este chat esté activo ¿Listo? Todos, ¿ah? Ya Obviamente, justo el tema del día de hoy Las funciones financieras, nosotros vamos a pedir un préstamo Obviamente, para mis alumnos En la modalidad virtual Necesitamos de una computadora, de una laptop ¿No? Obviamente, es esencial para poder realizar Entonces, para ello necesitamos Bueno, se necesita Se necesita adquirir Adquirir una laptop ¿Ya? Una laptop ¿Ya? Y para ello Necesitamos Realizar Un préstamo ¿Cierto? Necesitamos realizar un préstamo A una A una identidad financiera ¿Cierto? Se necesita adquirir una laptop Y para ello se necesita realizar un préstamo A una identidad financiera Cualquier identidad financiera Cualquier identidad financiera Ahora En esta laptop No sé ¿Qué tipo de laptop quisieran tener ustedes? Una Sony Un Asus Un Asus Un Asus Un Lenovo Un HP Listo Entonces Toshiba Listo Ya entonces vamos ya Obviamente Todavía no sabemos el precio Ahora El precio tenemos que nosotros averiguar ¿Ya? Tenemos que averiguar el precio ¿No? Entonces Para ello Para ello Para ello Para ello Para ello vamos a preguntar Unas precios Del laptop ¿Ya? Ahí está justo HP Mira está Precios del laptop ¿Ya? Y mira Se te va a ver Una Lenovo laptop Dos mil soles ¿No? O una Una Intel LG también hay De tres mil seiscientos veintinueve Tenemos una de cinco mil Una Asus Una laptop Asus Core i7 Muy buena Muy buena O una HP Esta me parece esta bonita Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve Esta de acá Entonces necesitamos Este tipo de De laptop ¿No? Que nos están acá Vamos a guardarlo Esta imagen No tiene que ir Vamos a guardar esta imagen Voy a hacer un recorte Ya ya está el laptop Lo guardo Y aquí Laptop HP Laptop HP Voy a guardar Y Obviamente Acá está No Esta laptop HP Pabilo Obviamente nos están dando las características Que cuesta Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve ¿Ya? Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve Ya está Ya está Entonces Acá Ya tenemos ya El laptop que queremos Que es HP Pabilo Este modelo No No Vamos a insertar la imagen Que he capturado Ya está Todo bonito Ya quiero Esta laptop quiero yo Listo Ahora Yo quiero esta laptop Ya Ya tenemos la laptop Ya del Del usuario Ya Y el El monto El monto que se va a prestar El monto prestado Ya Era de cuatro mil Yo no tengo cuatro mil trescientos cincuenta y nueve Era de cuatro mil trescientos cincuenta y nueve Obviamente En las entidades financieras No te van a dar cuatro mil trescientos cincuenta y nueve soles Que pueden dar un monto exacto Medialmente dan cuatro mil cuatrocientos o cuatro mil quinientos ¿Te parece si redondeamos a cuatro mil quinientos? Entonces Entonces Pedimos un préstamo de cuatro mil quinientos ¿Ya? Esto lo vamos a convertir en moneda ¿Ya? Moneda Listo Entonces Necesitamos para Adquirir esta laptop Necesitamos Obviamente Cuatro mil quinientos soles Porque ya tenemos el modelo de laptop Listo Ahora Viene el interés Ahora Se divide en dos partes El interés anual Y el interés mensual Mayormente las entidades financieras Ya Las entidades financieras Ya Se divide en interés Alguien Un alumno ha entrado recién ¿No? Ahorita Estamos haciendo un Excel de cero De cero De cero De cero Abre un Excel de cero Y por favor comienza a tipear Nada más ¿Listo? Entonces El interés anual ¿Ya? El interés anual ¿Ya? Profesor ¿Cómo puedo saber el interés anual De una identidad? Obviamente Te voy a compartir esto El interés anual Se ve En cada 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 identidad Que tú vas a pedir el préstamo ¿Ya? Tú vas a pedir el préstamo Acá Te voy a compartir Acá En el En la SBS En .gob.p Te salen las tasas de intereses ¿Ya? Entonces Acá Te salen todas las tasas de intereses Anuales Esto de acá Te lo voy a compartir Ya Lo voy a pegar En el grupo de WhatsApp Y te salen las tasas de intereses Mayormente Se divide en corporativos Grandes empresas Medianas Pequeñas Microempresas Y nosotros somos Creo de consumo ¿Ya? Nosotros somos de consumo Obviamente las tasas Mientras sea corporativa Va a ser más pequeña Porque ellos piden Cantidades enormes ¿Ya? Y mientras nosotros Pidimos tasas Obviamente Préstamos pequeños Nos van a dar una tasa De interés anual Mucho más grande Entonces Acá se divide Entre Entre Los bancos BBVA Comercio Crédito Estos bancos Interes financieros Que van a hacer el préstamo Y vamos a elegir Una ¿Qué te parece? ¿Cuál elegimos? Ya vamos a elegir El laptop HP ¿Qué idea financiera Ustedes quieren? Chicos Brian Pichincha Interbank A ver El de Pichincha ¿Dónde está? Acá está Pichincha Interbank ¿Ya? Pichincha ¿Cuántos de datos De interés De consumo? 40.76 ¿Ya? 40.76 Pichincha Interbank Nos da una 52.52 Obviamente El de Pichincha Nos da Menos tasas De interés Entonces Buscamos el banco Pichincha ¿Ya listo? Entonces Detenemos esto Y nos vamos Al Excel ¿Listo? Ahora Como ya tenemos En la tasa De interés De interés De Pichincha Que era 40.76 40.76 Por ciento Esa es la tasa De interés Anual Esa es la tasa De interés Anual ¿Ya? Anual Ahora Pregunta ¿En cuánto tiempo Nosotros podemos Pagar 4.500? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿En cuánto tiempo Podemos pagar Chicos? 4.500 ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Dos años? Tadís dice Dos años Brian Un año ¿Qué dice Darwin? ¿Qué dice Alexia? Dos años Melanie Dos años Ya Dos años Bianca Dos años Entonces El tiempo Que obviamente Que nosotros Vamos a pedir Son dos años En dos años Vamos a pagar Los 4.500 Con el interés Anual De 40.76 Del Banco Pichinche Acá Acá nos faltó Poner un logo Del Banco Pichinche Pero bueno Ya eso Pero después Entonces Listo Vamos a trabajar Acá vamos a poner Una cuota La cuota Es algo Es un La cuota La cuota Es la cuota Donde te vas a acercar Mensualmente Y pagar A la entidad Financiera El préstamo Obviamente Al Banco Pichinche Le vamos a pagar Siempre una cuota Fija Fija Vamos a pagar 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 Mensualmente Durante dos años Listo Pero para ello Vamos a poder Trabajar El préstamo Es de 4.500 Porque la Laptop Cuesta 4.300 Y tanto Ya Casi 4.400 Entonces le vamos a pedir Al Banco Pichinche Préstame 4.500 Que yo te lo voy a pagar En dos años El banco me dice Ya está bien Pero mi interés anual Es de 40.76 ¿Acepta? Sí acepto Acá Entonces Para ello Necesitamos convertir Esta tasa de interés A una tasa de interés Mensual Ya Entonces 40.76 Ya que es esta de acá Ya Lo vamos a convertir Entre 12 40.76 Seleccionando Entre 12 ¿Listo? No sale esto de acá Ya Pero esto tiene que ser El porcentaje Entonces lo convertimos A porcentaje Esta arribita Y sale como un 3% Mensual Nuevamente 3.397 Listo ¿Ya? Esto lo hemos convertido En que Hemos seleccionado Lo que es anual Dividido Entre 12 Se va a salir Decimal Obviamente Y tiene que convertirlo En porcentaje Aumentándole Los decimales 3.40 Está bien Con dos decimales Está bien ¿Ya? Pero acá se manejan Muchos los decimales Ya Como es ya Préstamo Ya Ahora Acá son dos años Obviamente Cada año Contiene 12 Entonces Acá vamos a multiplicar 2 por 12 ¿Por qué profesor? Porque cada año Contiene 12 meses Entonces vas a pagar Por un año 12 cuotas Pero como he pedido Dos años Va a ser Dos por dos Son 24 Cuotas Que vas a pagar O 24 periodos ¿Ya? Estos son Este es el interés Mensual Y estos son los periodos Los 24 periodos Que vas a pagar ¿Listo? Listo Ahora Para ello Necesito La cuota Que siempre voy a pagar El pago Acá vamos a llamar Una función Que va a ser igual Pago ¿Ya? Pago El pago Te pide la tasa Obviamente La tasa Es Obviamente El interés Anual O mensual Anual O mensual Correcto Bianca Correcto Verde Mensual Al ex mensual Correcto Obviamente Ya lo tenemos acá ¿Ya? Pero vamos a resolverlo Como si fuera Que no lo tengamos ¿Cómo se hace? A ver Selecciono Mi interés anual Correcto Acá Presiono F4 Lo congelo Y lo divido Entre dos Lo mismo Que hemos hecho Lo anterior Lo mismo Punto y coma Obviamente Obviamente El número El número De periodos Acá está Acá está 24 2 por 12 Seleccionamos acá ¿Listo? Listo Al lado Punto y coma El valor del activo Es el valor Del monto prestado En la clase anterior Por paréntesis B17 Es el interés anual Lo voy a convertir En mensual Lo divido Entre 12 Punto y coma C18 Es el número De periodos totales Son 24 periodos Que voy a pagar Punto y coma Menos El monto prestado Y me sale 277.20 Céntimos Que tengo que pagar Mensual ¿Listo? Listo Acá abajo Voy a poner Periodo ¿Listo? Periodo Acá voy a poner El monto inicial Acá voy a poner La cuota fija Acá voy a poner El interés Acá voy a poner La amortización Y por último Para terminar Así como pido Monto inicial Pidimos monto final ¿Ya? Listo Ahora sí Esto de acá ¿Listo? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Escrito Ya lo tenemos Escrito Ya lo tenemos Escrito ya Solo hemos escrito Periodo Ya lo tenemos Escrito Monto inicial Ya lo tenemos Escrito Cuota fija Interés Amortización Y monto final Nada más Listo Ahora vamos a comenzar A resolver Nuestra tabla De amortización ¿Ya? Obviamente En el periodo Obviamente Son 24 periodos Totales Son 24 periodos Totales Para poder realizar Para poder realizar Los 24 periodos Tenemos que Obviamente Poner los 24 Acá Un periodo Primer periodo Donde voy a pagar El segundo periodo Donde voy a pagar Así Sucesivamente Como son 24 Entonces Yo lo selecciono Y obviamente Bajalo Hasta el número 24 ¿No? 24 24 24 24 Acá está 24 ¿Listo? Debo tener Una lista consecutiva Del 1 Hasta el 24 ¿Ya? 24 Porque es mi última cuota Donde voy a pagar Listo Ahora sí Completamos Profesor El monto inicial ¿Qué es? Es el monto Donde te van a prestar La plata ¿Ya? Donde vas a comenzar Recién Con la plata O sea El monto que te van a prestar Entonces yo pongo Igual Selecciono acá arriba 4500 Este de acá Por favor ¿Listo? Enter Entonces empiezo Con los 4500 Listo Hasta acá estoy bien Ahora La cuota fija Es el Es lo mismo de acá Es lo mismo ¿Ya? Puedo seleccionar Clic acá O puedo resolver Pues de nuevo Otra vez Ya no pago ¿Ya? ¿Para qué te acuerdas? Igual pago La tasa Es esta de acá Está en interés anual Congelado Se divide entre 12 Punto y coma El número de periodos Los totales Número de periodos totales Que es 24 Y el valor activo Menos 4500 Congelado Tiene que salirte Lo que hemos hecho acá arriba 277.20 Correcto Recuerda que la cuota fija Es una cuota Que siempre va a ser lo mismo Siempre, siempre, siempre No va a variar No va a variar No va a variar ¿Listo? Listo El interés El interés Es El monte inicial ¿Ya? Es el monte inicial El interés anual Que es este de acá Congelado Dividido entre 12 Es el monte inicial ¿Ya? El monte inicial Por El interés anual Dividido entre 12 Listo Ahora La amortización ¿Qué es la amortización? La amortización Es la diferencia Entre la cuota fija Menos El interés La cuota fija Menos el interés ¿Listo? La cuota fija Menos el interés Y el monte final Sería El monte inicial Menos La amortización Menos la amortización Listo ¿Está bien o de nuevo repito? ¿De nuevo repito? Ya de nuevo repito Borro todo esto Listo Para sacar Obviamente De este cuadro De este cuadro Ya hemos escrito Los encabezados De la tabla Periodo Monde inicial Cuota fija Cuota fija Entre la amortización El monte final Empezamos con el número 1 Que es el periodo ¿Ya? Ahora ¿Por qué profesor Pones del 1 hasta el 24? Porque el tiempo Que vamos a pagar Son 2 años Y en 2 años Hay 24 periodos Entonces jalamos Del 1 hasta el 24 Listo Bacán Ahora El monto inicial Donde se va a comenzar Es el monto generado O el monto prestado Es el de arriba Este es el monto prestado Lo mismo Empezamos con este monto prestado Correcto La cuota fija Ya Es la cuota fija Que hemos hallado acá Este de acá Este de acá ¿Sí? Es la cuota fija ¿Ya? Que obviamente Puede ser Puede ser ese O si no Puedes poner igual Pago Y repetimos la fórmula No hay ningún No hay ningún problema ¿Ya? Pero acá ya está listo Entonces pongo Clic acá Y lo congelo Porque va a ser siempre Esa cuota fija Para siempre ¿Ya? Ahora En el interés Es el monto inicial Este monto inicial ¿Ya? Por El interés anual Congelado Dividido entre 12 ¿Ya? Dividido entre 12 ¿Ya? Dividido entre 12 Listo Entonces Acá tengo la cuota fija Y el interés El interés Que nuevo te explico El interés Es el monto inicial ¿Ya? Por El interés anual Dividido entre 12 ¿Ya? Ahora ¿La amortización ¿Qué es? La amortización Es la diferencia Entre la cuota fija Menos Menos La cuota fija Menos El interés ¿Ya? Esa es la amortización Y ahora ¿El monto final ¿Cuál sería? Sería Igual El monto inicial Con que fue comenzado Con Con menos La amortización ¿Listo? Listo Nada más Ahora Pasamos al segundo periodo Obviamente El segundo periodo Ya no comenzamos Con 4.500 ¿Ya? Comenzamos con Este 4.375 Entonces ponemos Igual Y seleccionamos Este monto Porque con este monto Vamos a comenzar ¿Listo? Porque ya hemos amortizado Ya hemos amortizado ¿Entiendes? Ya hemos amortizado ¿Cómo sale El interés mensual? El interés mensual Acá El interés mensual de acá Sale Igual Al interés anual Este de acá Esta celda Dividida entre 12 ¿Ya? El interés mensual es el interés anual Dividida entre 12 Nada más O sea Seleccionamos el interés anual Dividida entre 12 ¿Listo? Y acá De nuevo Como repito El monto inicial Es lo mismo Que el monto prestado Porque hemos comenzado Desde ahí La cuota fija Es lo que hemos hallado Esta de acá arriba ¿Ya? Y el interés El interés es el monto inicial El monto inicial Es el monto inicial Por el interés anual Dividido entre 12 La amortización Es la diferencia Entre la cuota fija Menos el interés La cuota fija Menos el interés La cuota fija Menos el interés ¿Listo? Y el monto final Es el monto inicial Menos la amortización ¿Listo? Nada más Ahora sí Comenzamos en el segundo periodo El segundo periodo Del monto inicial Es el monto final Del primer periodo ¿Ya? Es El monto final Del primer periodo Este de acá Entre La cuota fija Obviamente va a ser Siempre la misma Esta de acá Así que lo congelas De frente Lo congelas Este de acá No se congela Va a ser igual a F13 ¿Listo? Listo Ahora ¿El interés ¿Qué es? El interés Es el monto inicial Este de acá El monto inicial Ya Por el interés anual Congelado Dividido entre 12 Es el monto inicial Del segundo periodo Por el interés anual Congelado Dividido entre 12 ¿Ya? Dividido entre 12 La amortización ¿Cuál sería? La amortización Es la diferencia Entre la cuota fija Menos El interés La cuota fija Menos el interés Listo Y el monto final El monto final Sería igual Al monte inicial Menos La amortización El monte inicial Menos la amortización Listo Y así tenemos que repetir Consecutivamente Y consecutivamente Entonces unimos Solo seleccionamos La segunda fila Solo la segunda No la primera La segunda Nada más Seleccionamos la segunda Y Copiar formato Y vamos bajando Hasta el periodo 24 Que debe salir cero Si no sale cero Es porque está mal Porque recuerda Recuerda que el último Periodo 24 Es el último Cuota que vas a pagar No más Y efectivamente Sale cero Acá Sale cero ¿Listo? ¿Hasta ahí Le ha salido bien? Alexia Le ha salido bien Darwin Melanie Bien Thais Bien Listo Al seleccionar Toda la tabla Al seleccionar Toda la tabla Toda la tabla Menos los encabezados Obviamente Solo los resultados Vamos a poner La autosuma ¿Ya? Y acá en la autosuma El total Si te das cuenta En la amortización La suma De todas las amortizaciones Es el monto Prestado La suma De las amortizaciones Es el monto Prestado ¿Ya? Pero obviamente Ese monto Es el prestado Del banco ¿Cuál es la ganancia Del banco? La ganancia Del banco Es en los intereses La ganancia Del banco Son los intereses ¿Ya? Entonces vamos a Ponerlo en Listo Ya La suma De todas las amortizaciones Es el monto Generado El monto Prestado Que hemos pedido Los intereses Es la ganancia Del banco La ganancia Del banco Está ganado 2.152 En dos años Y todo lo que Hemos pagado Todo lo que Hemos pagado Es la suma Del monto Prestado O sea La suma De las amortizaciones Más los intereses Del banco Su ganancia Nosotros hemos pagado 6.652.68 Céntimos Al final Hemos pagado Todo eso Que es El monto Prestado Más la ganancia Del banco ¿Sí? Entonces Nosotros Nosotros La cuota Fija Son las cuotas Que hemos pagado Al banco Diariamente Las 24 cuotas ¿Ya? Las 24 cuotas ¿Ya? Al final Nos hemos pagado 6.152 Eso es la suma De la amortización ¿Ya? De la suma De la amortización Más los intereses Los intereses Es la ganancia Líquida del banco Y la amortización Es obviamente Todo el préstamo Que hemos pedido Nada más ¿Sí? Listo Para ello Para ello Para ello Se requiere Se requiere Una verificación Para ello Se requiere Una verificación ¿Y cómo es eso Profesor? Presta atención Para ello Se requiere Una verificación ¿Ya? ¿Y cómo se ¿Cómo es Un profesor ¿Cómo se hace Una verificación? Fácil Para ello Acá voy a poner Periodo ¿Listo? Periodo ¿Ya? Periodo Acá voy a poner Interés Acá Amortización ¿Listo? Periodo Interés Amortización ¿Ya? Ahora En los periodos Recuerda que tengo Del 1 Hasta el 24 ¿Cierto? Del 1 Hasta el 24 Entonces ¿Cómo puedo hacer Profesor del 1 Hasta el 24? Porque obviamente De acá Tengo que poner 1 Después 2 Así ¿No? Entonces acá Vamos a generar Una lista Ya una lista Entonces Selecciono Al costado Periodo Y acá Voy a datos Validación De datos Esto lo convierte En una lista Ya tú Ya sabes Manejarlo Lista Los origen Hago clic acá Y selecciono Todos los periodos Del 1 Hasta el 24 El total No Del 1 Hasta el 24 Aceptar Presiona Enter Y aceptar Ya está Me voy al periodo Y acá está 1 2 3 Hasta el 24 ¿Correcto? Listo Ahora El interés Prestame atención ¿Qué voy a poner En fórmula de texto? Listo El interés Listo El interés ¿Cómo se va a realizar? El interés Se resuelva Ya Se resuelve Con el pago Int Pago Int Igual Pago Int Ya Es el interés Pago Int Listo Pago Int Esta función Como dijo Ahí Es el interés Ganado Ya De la De las identidades financieras Ya Ahora En esta tasa No están pidiendo la tasa Obviamente Anual No Sorry Mensual Selecciono Clic Lo congelo Dividido entre 12 Punticoma El periodo El periodo Es el El periodo El periodo Que vas a elegir Del 1 al 24 O sea Esto de acá Este Lo congelo Después elijo El número de periodos El número de periodos Es Todos los periodos Totales O sea 24 Este de acá Congelado Punticoma Menos el valor del activo Menos 4500 Congelado ¿Listo? De nuevo El interés Pago Int Es la tasa La primera en la tasa Selecciono Interés anual Dividido entre 12 Bacán Punticoma Me piden el periodo El periodo Es En qué periodo Te vas a Vas a elegir Yo acabo de elegir Uno Entonces selecciono Acá clic En el periodo de acá arriba Número de periodos Estos los periodos totales Es 24 Acá está Menos Vea Que es el valor del activo Es 4500 Listo Ahora me voy a amortización Igual Pago Pero pago Print Pago Print Este de acá Yo no pago Int Sino pago Print Ya pago Principal ¿Listo? Pago Print Me dice la tasa Es lo mismo Interés anual Congelado Dividido entre 12 Punticoma El periodo que vas a elegir Es el periodo de arriba ¿Qué periodo tú eliges? Congelado Punticoma El número de periodos Es el total Los totales Acá está 24 Congelado Punticoma Menos el valor del activo Menos Vea Es 4500 Congelado Cierro paréntesis Listo Acá hemos utilizado El pago Int Y el pago Print Listo Ya Solo necesario Es el interés Solo necesarios Los números De pagos Completos El monto Prestado Y qué periodo Vas a utilizar Nada más Ahora Para ello Para saber Si 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 La suma del interés Y de la amortización Debe darte Obviamente La cuota fija La Ya Y la cuota fija ¿Cuánto es? 276.20 La suma De estos dos Te debe salir Obviamente 277.20 El pago De ahí está Está cumpliendo Ahora Si yo selecciono El 2 El interés Del periodo Número 2 Es 148.63 Acá está Periodo 2 148.63 La amortización Correspondiente Es 128.57 La suma De estos dos Obviamente Es la cuota fija Te voy a ver Periodo número 3 Varía Interés 144.26 Correcto Su amortización 132.24 La suma De estos dos Siempre debe darte La cuota fija Correcto Está bien Y así Sucesivamente Debe siempre Salir 207.20 Ahora Eso no es todo Cuando tú quieras Elegir Obviamente Y verificar En tu tabla Ya Verificar En tu tabla Debes Obviamente Seleccionar El número De periodo Pero bueno Eso lo sabes ¿No? Te he enseñado Varias veces Seleccionas Toda la tabla Menos Seleccionas Toda la tabla Menos Los encabezados Y el total Seleccionas Toda la tabla Menos Los encabezados Y el total Ya Listo Me voy a Inicio Formato condicional Nueva regla En la última Listo Acá Voy a Referenciar El periodo Este de acá Igual Al periodo De acá Lo voy a igualar Tú sabes Que tengo que borrar El signo del dólar Del 13 De la fila Ya Y le voy a poner Un color Maril Aceptar Aceptar Listo Cuando yo elija El periodo Debe cambiarme El periodo Que está Visualizando Si Listo Entonces Este es nuestro ejercicio Número 1 Por favor Hasta ahí Verifiquen Por favor Que deben tener Todo ello Para hacer el ejercicio Número 2 Por favor Verifiquen Escríbeme Cualquier inquietud Ahorita Listo ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Me salió? Cuénteme ¿La cuota fija? No La cuota fija No va a signar negativo Ah Acá en pago En pago Sorry Sorry En cuota fija Acá pago Claro El valor Menos del activo Porque si yo no le pongo El menos Mira ¿Qué pasa? Te va a salir negativo ¿Ya? Te va a salir negativo Acá tienes que poner El negativo Obligado ¿Sí? Obviamente En pago ¿Qué más? En pago Int Sí Negativo En pago Print También tienes que poner El negativo Acá en cuota fija Que es pago Sí Pago Pago Int Pago Print Obligado Intinuo negativo Porque si no Te va a salir Todo rojo Listo Vamos a pasar A el ejercicio número 2 Como les digo He comenzado De un Excel Desde cero Acá no es necesario Enmandarte un Excel Hacemos una creación Número 2 Desde cero Listo 2 Listo Supuestamente Como estamos En el tema De la cuarentena Y obviamente Estamos En momentos Difíciles Que mayormente Bueno Algunas personas Han adquirido De cambiar Necesariamente Sus trabajos Es por eso Es por eso Que vamos a poner Como ejemplo Vamos a poner Como ejemplo Ya A uno de mis estudiantes Ya Quiere adquirir Una moto Ya Quiere adquirir Una moto Pero para adquirir Una moto Necesita un préstamo Para poder trabajar De delivery Ya Entonces ¿Qué moto Queremos para el chico? Una moto Para trabajar Ya Entonces Se necesita Se necesita Adquirir Adquirir Una moto Marca Yamaha Modelo R15 Versión 3 Ya Se necesita Se necesita adquirir Una moto Marca Yamaha Modelo R15 Versión 3 Listo Vamos Vamos a pasar Al Vamos a pasar Un ratito Voy a sacar La imagen Ya voy a sacar La imagen Esperemos un ratito Listo Ya lo tenemos Ya Ya tengo La imagen El ratito Mejor dicho Es una motazo Pero Aquí ya lo tenemos Ya Si necesita adquirir Una moto Yamaha R15 Versión 3 Para Obviamente Para un trabajo De delivery Y Obviamente En Una identidad Financiera Financiera Una moto Yamaha R15 Versión 3 En Una identidad Financiera Por lo tanto Tenemos Que desarrollar Una tabla De amortización Listo 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 El monto El monto prestado El monto prestado De cuanto va a ser Obviamente Obviamente Que el monto prestado Para esta moto Ya Dice el precio 15 mil 427 soles De los cuales Tenemos que comprar Un SOAP Tenemos que comprar Algunos Algunos Algunas cositas ¿No? Seguro Algunos Unos detalles Que tenemos Que tenemos Que comprar ¿Ya? Imagino Que Con 20 mil Soles Estaríamos bien O 18 mil ¿Ya? O hacer el préstamo De 18 mil Soles ¿Ya? De 18 mil ¿Les parece? 18 mil Esto vamos a convertir En moneda 18 mil Soles Pregunta ¿En cuánto tiempo Lo vamos a pagar? ¿En cuánto tiempo Lo vamos a pagar? Y el interés anual El interés anual ¿De qué interés Vamos a utilizar? A ver El interés anual Sea del banco El banco BBVA ¿Dónde estás? Banco Banco BBVA 47. 47.25 47.25 Es el banco BBVA El banco Que no va a prestar Este es el banco Que no va a prestar Y obviamente Es 47.25 47.25 Ya está 47.25 Es el interés anual Del banco BBVA Listo ¿En cuánto tiempo Lo vamos a pagar chicos? No me dijeron En dos años No vamos a pagar eso ¿O sí? 18 mil soles ¿Pagar más dos años? 3, 4, 5 años 4 años Alexia 4, 5 Melanie Thais ¿Cuánto? Darwin ¿Cuánto? Chicos Escriban Diego ¿Cuánto? 4 añitos Bianca 4, claro Ya terminas de pagar tu moto Es como ya terminar Tu carrera de instituto ¿No? Entonces 4 años ¿Listo? 4 años 4 años Y obviamente Vamos a pagar La cuota fija Listo Ahí Cuota fija Listo Ahora sí Vamos a convertir Todo esto En los 4 años Recuerda Que tienes que cambiar En los periodos Completos 4 por 12 ¿Ya? Porque son Obviamente Lo vas a pagar En cada año Vas a pagar 12 cuotas Y como lo están pidiendo 4 años 4 por 12 Son 48 48 cuotas O 48 periodos Que vas a pagar Listo Ahora pasamos Al interés De la cuota fija Tienes que utilizar La función pago ¿Ya? Pago Con el pago Te pide la tasa ¿No? Y la tasa Obviamente Es la tasa De interés Anual Tengo que convertirlo Obviamente En mensual Clic En interés anual Dividido entre 12 Punto y coma El número de periodos Es el número De periodos totales Y le hemos hallado 4 por 12 Que es 48 Correcto Congelado Punto y coma Menos el valor Del activo Menos El monto prestado Que es 18.000 Que está acá arriba Congelado Y todo eso Cero paréntesis Hasta ahí ¿Hasta ahí? Bien Si Es el interés anual Dividido entre 12 Punto y coma El número de periodos totales Es el 4 por 12 Que hemos hallado 48 Punto y coma Menos el valor Del activo O el monto prestado Esto es Las cuotas fijas Que siempre va a ser Fijas Fijas Tengo que pagar 840 Punto 40 Centimos Wow Acá Voy a hacer Mi pequeña tablita De amortización Periodo Monto Inicial Acá Interés Ahí Pero acá está La pequeña tablita Esto va como La copia Control C Control 1 Listo Entonces tengo Periodo Monto Inicial Amortización Y monto final Listo Recuerda que son 48 periodos Wow Entonces tiene que ser De acá 1 2 Acá Por favor Selecciona los dos Y acá Bájalo Hasta el 48 Clic Y lo bajas 48 48 48 Acá El último Debe salir Total Listo Comenzamos El monto Inicial Ya El monto Inicial Es el monto Prestado Que te has pedido Recién Por eso vas a Comenzar ¿Por qué? Porque es el monto Que tienes Pongo Igual Y selecciono El monto Prestado Nada más ¿Listo? Ya Nada más Ahora En la cuota fija Obviamente La cuota fija Es el pago Que hemos hallado acá Es lo mismo Entonces pongo Igual Y hago clic acá Y lo congela Ya Igual A la cuota fija Y lo congela Porque siempre Va a ser lo mismo Voy a pagar Siempre el mismo Banco 800.40 .40 Ya Se va a mantener Fijo Ahora sí Ahora El interés El interés Es El monto Inicial Clic Por favor En el monto Inicial Por el interés Anual Que está acá arriba Congelado Dividido Entre 12 Ya Porque lo vamos a convertir El interés Mensualmente ¿Ya? ¿Listo? Interés Mensualmente Listo Ahora La amortización La amortización Es la diferencia Entre la cuota fija Menos El interés La cuota fija Menos El interés Es la diferencia Entre la cuota fija Menos El interés ¿Listo? Y el monto Final Va a ser El monto Inicial Menos La amortización El monto Inicial Menos La amortización El monto Inicial Menos La amortización Nada más ¿Listo? Listo Ahora En el monto Final Ya En el monto Sorry En el monto Inicial Del segundo Período En el monto Inicial Del segundo Período Va a ser Va a ser El mismo El mismo Monto Final Del primer Período O sea Clic acá Igual Listo La cuota fija Ya lo sabes Siempre va a ser Esta misma cuota Que está acá Congelada Listo El interés Es El monto Inicial Por La interés Anual Congelado Dividido Entre 12 El interés Es el monto Inicial Del segundo Período Por El interés Anual Del Interés Anual Dividido Entre 12 Listo La amortización Es la diferencia Entre la cuota Fija La cuota Fija Menos El interés La cuota Fija Menos El interés Ya Y el monto Final Ya Es el monto Inicial Del segundo Período Menos Amortización Del segundo Período Listo Nada más Ya Ahora Seleccionamos Solo la segunda Fila Solo la segunda Fila Ya Y copiamos Hasta el Número 48 Obviamente Acá En el último Debe salir Cero Ya Si sale Cero Es porque Está bien Y Correcto Sale Cero Obviamente Acá Vamos a Poner El total Ya Y por favor Seleccionas Desde el monto Inicial Desde el monto Final Hasta abajo Y le pones Un autosumo Ya Ya Si ya te das cuenta La suma De las amortizaciones Es la suma Del monto Prestado Ya Ya La suma De las amortizaciones Obviamente Es el monto Prestado El interés Es la ganancia Del banco Si te das cuenta Se está ganando El banco 22 22 mil 339.14 Obviamente Durante 4 años Al final Nosotros Hemos pedido Un préstamo De 18 mil Y nosotros Mira cuánto Estamos pagando 40 mil Entonces Tienes que darte cuenta De cuánto Estás prestando Y dando Para que Mira Este interés Es demasiado Te has pedido Un monto De 18 mil Y mira cuánto Al final Estás pagando Cierto Listo Ahora Para verificar Todo eso Y ya te lo he explicado Te he enseñado Tienes que Tienes que generar Tu Periodo Tu interés Tu amortización Y acá Tu cuota Fija Listo El periodo Ya sabes Ya El periodo Tiene que ser Una lista De validación De todos Los periodos Que están Acá abajo Entonces Lo convierto Entonces Yo lo convierto En datos En validación De datos Y lo convierto En una lista El origen Es el total De periodos Desde acá Hasta el 48 Listo Enter Enter Aceptar Listo Acá te va a salir Una lista Del 1 Hasta el 48 Que es el número De periodos Correcto En el interés A ver Un ratito Gente que me olvide En el interés En el interés Acá Tiene que ser La suma De estos dos En el interés Tengo que utilizar La función Pago INT Pago INT ¿No? Pago INT Del interés Que es la tasa Selección del interés Anual Congelado Dividido Entre 2 El periodo Es el periodo Que vas a seleccionar Que está acá arriba Congelado Y el número De periodos Es el número De periodos Totales Que es 48 Congelado Un ticoma Menos El valor Activo Que es el valor El monto Prestado Que has Que has pedido Cierto El pago INT Es el interés De la tasa De interés No, sorry La tasa anual Dividido entre 12 Punticoma F7 Es el número De periodo Que vas a elegir El C8 Es Todos los periodos Totales Y el B6 Es el valor Del monto Prestado Listo Igual Pago Ahora amortización Es pago PIN Pago PIN Listo La tasa Es el interés Anual Dividido Entre 12 El número De periodos Es el periodo Que vas a elegir Está acá arriba Congelado NPR Es el número De periodos Totales Que es 48 Congelado Menos El valor Del activo Sin monto Prestado Está acá arriba Congelado Y obviamente Esto de acá Vamos a convertirlo En moneda Y obviamente La suma Del interés Y la amortización Es la cuota Fija Y es la cuota Fija Que está acá Y es correcto ¿Sí? Cambia Y va cambiando Pero la cuota Fija Se mantiene ¿Cierto? Para terminar Seleccionamos Toda la tabla Menos el total Seleccionamos Toda la tabla Menos el total Ni los encabezados Nos vamos A formato condicional Nueva regla Seleccionamos El último Seleccionamos El último Y acá en formato Vamos a poner Un color amarillo Y acá vamos a seleccionar El periodo Este de acá Igual Agrego el igual Y con el periodo De acá Para que coincida Borro el dólar Del 12 Para que la fila Se mantenga Varíe Cambie Y aceptar Y acá está Cambia 2 Cambia 2 A 4 Y a 4 Listo Hemos hecho Una tabla De amortización En la hoja De Excel Ya Que acá Lo único Que deben tener En cuenta Ya Y usted Lo puede desarrollar De manera Con un monto Prestado En adquirir Un producto Un bien O O capaz Quieres pagar Tu universidad O sea Que préstamo Tú quieres Que entidad Financiera Tienes que buscar El interés anual Claro que lo puedes inventar No hay ningún problema Ya El interés El interés mensual Y el tiempo Que tú quieres Con estos 3 datos Ya puedes realizar Total la amortización Si no tienes Estos 3 datos No puedes realizar Ya Necesitas El monto Que te vas a prestar Ya El monto Que te vas a prestar El interés anual De la entidad financiera Y el tiempo De cuánto vas a pagar Con estos 3 datos Ya puedes realizar Toda la tabla Que hemos hecho Y obviamente Se mantiene fijo Siempre en cuando Siempre en cuando La cuota fija Se mantenga Pero ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si acá En el En el Periodo 10 Yo no quiero pagar 840 Yo quiero pagar No sé 1200 Entonces Acaba a variar Ya Acaba a variar Es diferente Acá es cuando La tabla de amortización Se mantenga fija Pero bueno Yo quiero Variar O yo no puedo pagar Esto Tengo que pagar menos Entonces tienes que aumentar más Los periodos O si Yo quiero No sé Yo no quiero Quiero Pagarlo en 4 años Quiero pagarlo en 3 años Entonces ¿Cuándo tienes que pagar? Ya sería otro tipo De ejercicio ¿Entiendes? ¿Ya? Esto podemos realizar La siguiente clase Eso ¿Ya? Pero hasta acá La clase de hoy ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda chicos? Por favor Esto de acá Tiene que estar Practicando Para el trabajo final Por favor ¿Ya?